es para compartir la palabra de Dios en lo que tiene que ver con las doctrinas apostólicas dice la palabra de Dios en Efesios capítulo 2 20 de la siguiente manera me permito con todo cariño desde este lugar yo Pedro Pablo Martín, pastor aquí de la iglesia en la cabaña compartir con ustedes esta hermosa escritura que encontramos en la carta a los Efesios en el capítulo 2 y el versículo 20 si usted tiene su biblia ahí a la mano, ábrala por favor y leemos juntos la palabra de Dios pues el Señor manda que se debe leer y escudriñar su palabra la Biblia Efesios 2 20 dice edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un pueblo santo en el Señor en quien vosotros también oís sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu tener muy en cuenta esta escritura que es clave para mantenernos en el fundamento apostólico edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo cuando uno mira el fundamento apostólico y empieza a ver en qué creían ellos qué creyeron por la enseñanza del Maestro nos damos cuenta que ellos fueron ciento por ciento monoteístas quiero decir del conocimiento de un solo Dios verdadero y nosotros seguimos ese fundamento creemos que lo que dice la Biblia es la verdad la Biblia es inspirada por Dios es la infalible palabra de Dios toda la escritura es inspirada divinamente por Dios y útil para enseñar, para reaguir para corregir, para instruir en justicia al hombre de Dios y prepararlo enteramente para toda buena obra la Biblia es la única autoridad que nosotros tenemos creemos que es inspiración de Dios la Biblia es la palabra de Dios autoridad de Dios para nosotros creemos en el Dios viviente eterno infinito en poder santo en naturaleza atributos y propósitos y que posee divinidad absoluta e indivisible la escritura afirma y declara que el conocimiento de Dios es universal lo que nosotros no pudiéramos entender lo debemos atribuir a Dios y lo que de Dios se conoce se conoce se conoce a través de la naturaleza que podemos observar con nuestros ojos lo que de Dios se conoce Dios se lo manifestó Dios manifiesta su poder Dios manifiesta su autoridad a través de la naturaleza a través de su creación a través de lo que nuestros ojos pueden contemplar así que la Biblia nos presenta a un solo Dios verdadero la Biblia no habla de dos dioses no habla de tres dioses ni habla de un conjunto de dioses que sería el politeísmo nosotros sabemos que toda la Biblia es monoteísta nos habla de un solo Dios verdadero que se ha dado a conocer de muchas maneras se manifestó a los antiguos se manifestó a los profetas de diferentes formas se manifestó ante Moisés a través de una zarza se manifestó ante el pueblo de Israel a través de una nube y muchas manifestaciones de Dios que conocemos a través de la Biblia pero no podemos pensar que cada manifestación es un Dios sino que un solo Dios manifestado de muchas maneras o que se nos da a conocer de muchas maneras así que en este tema de la unicidad de Dios donde presentamos al único Dios verdadero es importante tener en cuenta que debemos seguir este conocimiento este esta revelación bíblica que nos dice Dios en su palabra mire que en el libro de Deuteronomios encontramos una declaración muy muy pero muy grande y dice Deuteronomios 4 39 de la siguiente manera Deuteronomios 4 39 aprende pues hoy y reflexiona en tu corazón que Jehová es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra y no hay otro y guarda sus estatutos y mandamientos los cuales yo te mando hoy para que te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti y prolongues tus días sobre la tierra que Jehová tu Dios te da para siempre aquí encontramos algo maravilloso aprende pues hoy y reflexiona en tu corazón que Jehová es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra y no hay otro así que el Dios del Antiguo Testamento es el mismo manifestado en carne en el Nuevo Testamento en la persona de nuestro Señor Jesucristo Dios que es Espíritu se manifestó en carne en la persona de nuestro Señor Jesucristo reitero y encontramos esta declaración hermosa que nos hace Dios en su palabra en la segunda carta a los Corintios segunda carta los Corintios capítulo 5 versículo 19 que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación si le ponemos un poquito de atención a lo que dice el texto sagrado nos enseña entonces que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados y nos encargó la palabra de la reconciliación Dios estaba en Cristo amable oyente así que en Jesucristo encontramos dos naturalezas una humana como nacido de mujer que es y una divina porque en ese cuerpo estaba Dios Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo para muchos es un tanto difícil poder entender que Dios estaba en Cristo y a mí personalmente me han preguntado muchas veces y entonces si Dios estaba en Cristo con quien dejó los cielos es que Dios es ilimitado Él es Espíritu y Él puede manifestarse a la vez de muchas maneras y en muchos lugares así que Él estaba en los cielos estaba en todo el universo incluyendo la tierra y estaba en Cristo reconciliando consigo el mundo porque Él es omnipresente a Él no lo limita nada a Él no lo limita nadie pues Él es el omnipotente Dios Dios inigualable Él es el omnipresente Dios que está en todas partes nosotros para entender este misterio de la piedad debemos abrir el corazón a Dios hacer una oración sincera delante de Dios pedirle que nos dé la revelación de su nombre que abra nuestro entendimiento para poder conocer al que es verdadero porque la misma Escritura nos dice estamos en el verdadero en su Hijo Jesucristo este es el verdadero Dios y la vida eterna hijitos guardados de los ídolos eso lo podemos leer claramente en la primera epístola universal del apóstol Juan el capítulo 5 el verso número 20 pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero y estamos en el verdadero en su Hijo Jesucristo este es el verdadero Dios y la vida eterna hijitos guardados de los ídolos amén que Dios note su gracia que Dios note la sabiduría que Dios note la revelación para conocer al verdadero y único Dios a quien debemos adorar y así tener en cuenta el primer mandamiento de la ley de Dios amar a Dios sobre todas las cosas con todo el corazón con todo el alma con toda la mente a él es a quien debemos amar y únicamente a él porque él pide que se le ame de todo corazón se lo dijo el mismo señor Jesús a Satanás en la tentación que se atrevió a hacer al mismo señor que es Dios manifestado en carne al señor tu Dios adorarás y a él solo servirás así que nosotros debemos tener en cuenta esta palabra hermosa de amar al señor servirle única y exclusivamente a él vamos a escuchar una alabanza con la que engrandecemos el nombre de nuestro Dios Jesús es el gran yo soy el alfa y la omega el rey el rey es el todo poderoso él es el padre eterno es nuestro consejero Jesús es el gran yo soy oh quien dices que soy y cual es mi lugar el nombre de mi padre eres tú encontrar toda la plenitud de luz habita en Jesús es bienaventurado el que vive en la luz Jesucristo es el verdadero Dios es el padre es el hijo y el espíritu es el único Dios que existe desde el principio es el verbo hecho carne también yo lo creo en tres yo lo creo en dos Jesucristo es tu Jesucristo es Dios Él vive en mi alma y en mi corazón por eso yo digo Jesucristo es Dios Él vive en mi alma y en mi corazón por eso yo digo Jesucristo es Dios Eres el gran yo soy el alfa y la omega el rey de reyes el todopoderoso eres el padre es nuestro consejero Jesús es el gran yo soy oh que dices que soy y cual es mi lugar el nombre de mi padre puedes tu encontrar toda la plenitud de Dios amistad en Jesús es llena de tu lado el que vive entre la luz Jesucristo es el verdadero Dios es el padre es el hijo de tu espíritu también único Dios que es el verbo de chocarme también yo lo creo en tres yo lo creo en dos Jesucristo es tu Jesucristo es Dios Él vive en mi alma y en mi corazón por eso yo digo Jesucristo es Dios Él vive en mi alma y en mi corazón por eso yo digo Jesucristo Jesucristo en este momento continuamos entonces con nuestro estudio de la palabra de Dios y es para nosotros una bendición poder compartir este tiempo con ustedes amables oyentes hermanos y amigos aquí en nuestro querido país en Colombia y en cualquier parte del mundo donde nos sintonizan a esta hora este tema es un tanto espinoso por decirlo de alguna manera para muchas personas que están aferrados al dualismo que están aferrados a la Trinidad y comienzo diciéndoles que la palabra la palabra Trinidad no se encuentra en la Biblia la Biblia nos habla de un solo Dios verdadero manifestado de muchas formas en el entendido que el Dios del Antiguo Testamento es el mismo del Nuevo Testamento todos todos los atributos que se le dan al Dios del Antiguo Testamento se le dan al del Nuevo porque es el mismo dice la escritura yo soy el primero hablando el Señor Jesús yo soy el primero y yo soy el último dice yo y fuera de mí no hay quien salve yo yo Jehová y fuera de mí no hay quien salve y nosotros decimos que nuestro Salvador es Jesucristo el Señor entonces entendemos que es el mismo Salvador del Antiguo Testamento el del Nuevo que se nos da a conocer con su nombre Jesús y ese fue el nombre que el mismo ángel le dijo a José que debía colocarle a Jesús hablando de Jesús dice la palabra de Dios en San Mateo 1 18 el nacimiento de Jesucristo fue así estando desposada María su madre con José antes que se juntasen se halló que había concebido del Espíritu Santo José su marido como era justo y no quería infamarla quiso dejarla secretamente y pensando él en esto he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo José hijo de David no temas recibir a María tu mujer porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús porque él salvará a su pueblo de sus pecados todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel que quiere decir Dios con nosotros y despertando José del sueño hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús si ustedes ven amables oyentes y si tiene la Biblia abierta podemos mirar en el versículo 21 esta profecía se cumplió cabalmente en la persona de nuestro Señor Jesucristo y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús porque él salvará a su pueblo de sus pecados el versículo 23 de igual manera se cumplió cabalmente he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel que quiere decir Dios con nosotros Emanuel Dios con nosotros así que esto es el cumplimiento de lo que estaba profetizado desde el Antiguo Testamento desde el Antiguo Testamento se estaba profetizando de la venida de un Salvador y son muchas las escrituras que hablan del Mesías son muchas las escrituras que hablan del Redentor del Salvador del mundo y encontramos entonces en Isaías capítulo 7 y el versículo 14 que nos dice así por tanto el Señor mismo os dará señal he aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel y en lo que leímos aquí en el Nuevo Testamento el versículo 23 del primer capítulo en San Mateo he aquí una Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel ahí encontramos el perfecto cumplimiento de esta escritura y Emanuel quiere decir Dios con nosotros Dios con nosotros no es solamente Dios en los cielos no es solo Dios en la Biblia no es solo Dios a la distancia sino Dios con nosotros por eso vale la pena confiar en él y en cualquier circunstancia de la vida recordar que él es Emanuel Dios con nosotros Dios con nosotros y que bueno saber que tenemos este Dios tan cercano y me llama poderosamente la atención lo que dice la escritura en la carta a los hebreos y esto para que lo tengamos todos muy en cuenta el capítulo uno los primeros versículos hebreos capítulo uno verso uno dice así Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas en estos próximos días nos ha hablado por el hijo a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo se sentó a la diestra en la majestad de las alturas hecho superior a los ángeles cuanto heredó más excelente nombre que ellos Dios habiendo hablado de muchas muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas en estos posteros días nos ha hablado por el hijo a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo hoy encontramos al señor Dios todopoderoso hablándonos a través de su manifestación en un cuerpo y dice que en otro tiempo se manifestó de muchas maneras pero ahora nos ha hablado en estos posteros días por el hijo a quien constituyó heredero para muchos esta expresión hijo es una confusión pero quiero decirle hoy que cuando se habla de hijo en la biblia se refiere a la manifestación de Dios en carne en Jesucristo lo que se llama hijo es lo nacido de mujer lo que las personas podían tocar podían ver el hijo y en ese cuerpo estaba Dios Dios en Cristo entonces en Jesucristo hay dos naturalezas una humana y una divina y cuando nosotros los cristianos estamos leyendo la biblia y encontramos que el hijo está orando al padre tenemos que tener en cuenta como está actuando si como hombre o como Dios porque Jesucristo es verdadero hombre y verdadero Dios cuando él está con los discípulos y dice que tiene sueño o tiene hambre como en el caso de la mujer samaritana que mientras los discípulos traían de comer él está hablando con la mujer samaritana porque tenían hambre en ese momento estaba sintiendo hambre como humano esa sensación de comer algo ese deseo de comer algo esa necesidad de alimentar el cuerpo cuerpo humano pero cuando lo vemos actuando con poder haciendo milagros como en el caso de Lázaro que le dice Lázaro ven fuera actúa con poder propio no dice en nombre de mi padre no dice Lázaro en nombre de mi padre le ordeno que salgas sino que él ora con poder propio como Dios que es Lázaro ven fuera y el que estaba allá muerto se levantó y dice la escritura que estaba envuelto en un sudario ordenó que lo soltaran desatadle y dejadlo ir estaba actuando con poder propio como Dios que es haciendo la manifestación de su gran poder nosotros entendemos que este término de Manuel es Dios con nosotros y el Dios invisible prometió darse a conocer y lo cumple mediante el cuerpo que él emplea para la realización de su obra a través del pelo esto es de su carne como dice Hebreos 10 20 por lo cual entrando en el mundo dice sacrificio y ofrenda no quisiste mas me preparaste cuerpo holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron entonces dije he aquí vengo oh Dios para hacer tu voluntad como en el rollo del libro está escrito de mí Hebreos 10 5 al 7 nosotros creemos que Jesús es Dios demos una miradita en San Juan capítulo 20 verso número 28 el santo evangelio según San Juan capítulo 20 versículo 28 entonces Tomás respondió y le dijo Señor mío y Dios mío Jesús le dijo porque me has visto Tomás creíste bienaventurados los que no vieron y creyeron notemos amables oyentes hermanos y amigos que Tomás lo adora como Señor mío y Dios mío y a quien estaba viendo a Jesús porque Jesús es el Señor así que si tomamos en cuenta esto nos damos cuenta entonces que Jesucristo es Dios sobre todas las cosas y algo más amable oyente en la carta a los romanos el apóstol Pablo explica en el capítulo 9 y el verso 5 hablando de Jesús dice de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne según el cuerpo según la promesa vino Cristo el cual es Dios dice textualmente el versículo 5 de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo el cual es Dios sobre todas las cosas bendito por los siglos de los siglos amén Cristo el cual es Dios sobre todas las cosas nosotros debemos tener en cuenta siempre que Jesucristo es Dios manifestado en carne este este solo y único Dios verdadero se manifestó a sí mismo en el Antiguo Testamento en varias maneras en el Hijo cuando caminó entre los hombres y como Espíritu Santo después de la ascensión al cielo el solo Dios verdadero Jehová del Antiguo Testamento tomó sobre sí mismo la forma de hombre y como el Hijo del Hombre nació de la Virgen María como hemos visto y el apóstol Pablo dice e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad Dios fue manifestado en carne justificado en el Espíritu visto de los ángeles predicado a los gentiles creído en el mundo recibido arriba en gloria y esto es maravilloso conocer de una manera plena conocer de una manera plena al que es verdadero al único y sabio Dios el cual es bendito por los siglos de los siglos a él sea la gloria y la honra desde ahora y para siempre escuchemos pues un himno de la vida cristiana Siento que te amo porque pienso mucho en ti no hay nadie como Dios tan importante para mí no hay nadie que me brinde un amor tan ideal no hay nadie como él que pueda mitigar las penas que salen del corazón cuando llega el pesar Cristo me viene a consolar cuando me siento enfermo enfermo él me da la sanidad no hay nadie como él tan bueno y tan leal amigo como él no encontrarás como podré olvidarlo si él es todo para mí como podré negarlo si vive dentro de mí él es la esencia pura de la vida y el amor por él existes tú por él existo yo por él subsiste el mundo de hoy no hay nadie como Dios hablando de sinceridad en él no encontrarás hipocresía y falsedad no hay Einstein es el mismo de ayer de hoy y por toda la eternidad palabras ya no hay para expresarme de mi Dios sus maravillas son innumerables para mí si las quiero contar no podré terminar lo pienso y le tengo que alabar como podré olvidarlo si él es todo para mí como podré negarlo si vive dentro de mí él es la esencia pura de la vida y el amor por él existes tú por él existo yo por él subsiste el mundo de hoy como podré olvidarlo si él es todo para mí como podré negarlo si vive dentro de mí él él es la esencia pura de la vida y el amor por él existes tú por él existo yo por él subsiste el mundo de hoy por él subsiste el mundo de hoy por él subsiste mundo de hoy mundo de hoy mundo de hoy de hoy digno de gloria y alabanza estamos con ustedes desde Bogotá, Colombia y queremos agradecer a todos los hermanos y amigos a todos los que nos sintonizan a esta hora su comunicación a través del chat y hacernos sus preguntas nos preguntan algo relacionado con la diestra del padre y nuestro oyente quizá está pensando en el mensaje de Esteban o está pensando en lo que nos habla la escritura con respecto a la diestra de Dios en los evangelios y muy buena su pregunta y nos da la oportunidad de poder manifestarle no solamente a nuestro oyente que hace la pregunta sino para todos los que nos escuchan esto es maravilloso este tema poderlo compartir con ustedes comienzo recordándoles que Dios es espíritu y un espíritu no tiene un cuerpo limitado Dios es espíritu y Él es omnipresente Él está en todas partes de manera que si Dios es espíritu y es omnipresente yo quiero dejarles esta inquietud preguntémonos cuál es la espalda de Dios o el lugar donde nos podamos ocultar de la presencia de Dios Dios que es espíritu y es omnipresente no tiene espalda todo es presente para Él y Él lo llena todo de manera que si Dios no tiene espalda preguntémonos cuál es la izquierda no tiene izquierda porque a Él no lo limita nada Él lo llena todo y Él es espíritu y si no tiene izquierda tampoco tiene derecha porque Dios es espíritu y es omnipresente cuando entendemos esto entonces cuando leemos a la diestra no significa al lado derecho de Dios porque reitero Dios no a Dios no lo limita nada se refiere la diestra de Dios el poder de Dios y cuando leemos y puso su diestra sobre mí puso su poder la diestra de Dios es poder y pensemos siempre en que Él es espíritu que no tiene espalda si no tiene espalda no tiene izquierda si no tiene izquierda tampoco tiene derecha Él es un eterno presente Dios espíritu y quedamos con nuestro tema abierto para continuar Dios mediante de hoy en ocho días los invitamos para que estén con nosotros para que hagan sus preguntas y desde aquí con la ayuda de Dios y a la luz de la Biblia poder dar una respuesta para que de la Biblia